Los payasos siempre causan alegría al hacer reír a los niños con sus globos y sus características torpesas. Últimamente eso no ha sucedido, pues en vez de globos son cuchillos y en lugar de risa causan miedo y pánico entre la población joven y a veces adulta que crecieron con las películas de eso el payaso maldito. Si bien Estados Unidos es donde empezó esta moda, si es que podríamos llamarla así, es ahí mismo donde la mayor cantidad de casos de estos siniestros payasos se han presentado. Prueba de ello son los cientos de videos que circulan a través de Facebook, Twitter y en YouTube, donde escalofriantes payasos son grabados y fotografiados por personas que pasan por lugares como maizales, carreteras, bosques y parques. Sea una moda o no, la realidad es que es atemorizante y hasta cierto punto indignante que haya personas que solo por el puro placer de una moda o por el simple hecho de espantar a las personas lo hagan. No obstante, este tema se está saliendo de control, por lo menos esa es la percepción que me da en Estados Unidos, porque no pueden llevar los presos puesto que no hacen nada ilegal, aunque algunas comisarías alertan que ir vestido de payaso puede crear una situación de peligro. Habría que señalar que este fenómeno podría tratarse de una estrategia de marketing en torno a la película IT que se estrenará hasta el próximo año. De hecho, una nota de la página Merca 2.0 se adelantó esta idea y puso en marcha su teoría de que solo es mera publicidad para la adaptación de la obra de Stephen King y el film 31 de Rob Zombie. Lo cierto es que Kathy Nam, vocero de la producción IT, dijo a The Hollywood Reporter que no existe relación alguna con este fenómeno y la película. Sin embargo, las dudas siguen al aire y me pregunto, si falta un año para el estreno de la película, ¿es necesario que desde ahora se empiece a difundir con tanta agresividad? Utilizando además el miedo y la histeria colectiva, llegando inclusive a la cancelación de la misma por las repercusiones que pueden llegar a tener en Estados Unidos. Si se trata de publicidad, la verdad les está saliendo muy bien esa estrategia, lo único que no cuadraría sería el tiempo de antelación que se le está dando y como mera casualidad, aunque actualmente nada, absolutamente nada es casualidad, el lanzamiento de la película 31 de Rob Zombie, film, lanzado el pasado 15 de septiembre, fue durante las mismas fechas cuando se iniciaron los primeros avistamientos de payasos en vídeo. Pero si no se trata de publicidad o marketing, estamos ante lo que sería un fenómeno de escala masiva en la población, no solo en Estados Unidos, sino en México, que poco a poco comienza a tomar fuerza. Muestra de ello son los recientes avistamientos de payasos en la zona norte del país, estados como Chihuahua y Monterrey, Veracruz y Puebla al centro, y aunque fuera una broma, no me sorprendería que en la Ciudad de México empezara a verse este fenómeno de los payasos siniestros. Y bien amigos de Cuarto Contacto México, hasta aquí con mi opinión, si piensas algo parecido, compártelo y suscríbete, dale me gusta, te lo agradecería mucho.